hola aprendices y bienvenidos a english.works level 1 en este video te daré las instrucciones para comenzar el curso y para completar las actividades de la primera semana, por favor atención aprendices, como ya les había comentado usualmente mi metodología de trabajo es por medio de videos entonces a continuación grabaré las instrucciones que ustedes necesitarán para esta primera semana y también pues mostraré como es el ingreso al curso por si de pronto hay algunas personas que es su primer curso virtual con el Sena entonces presten mucha atención y estén muy atentos a todo lo que digo y a todo lo que pido para estos días entonces, lo primero que vamos a hacer si nunca hemos hecho un curso virtual con el Sena pues es entrar a la página de Sofía Plus entonces podemos colocar aquí y vamos a abrir la primera página que normalmente nos va a aparecer entonces simplemente damos clic acá y esperamos a que nos cargue la página una vez nos cargue esta parte nos vamos a dirigir a la parte donde dice ingresar y vamos a colocar nuestra cédula nuestra tarjeta de identidad dependiendo del caso vamos a colocar nuestro número de documento y vamos a colocar nuestra contraseña una vez hemos ingresado con nuestro documento y con nuestra contraseña pues vamos a encontrar aquí ya la la plataforma de Sofía Plus como la ven en este caso aquí deben verificar su nombre y pues en esta parte ustedes van a buscar la pestaña que dice aprendiz bueno, esperamos a que nos cargue esta zona de acá y vamos a buscar donde dice LMS nuevamente otra vez le damos clic en LMS y vamos a ver donde dice consultar fichas de caracterización en mi caso no me aparece ninguna ficha porque no soy aprendiz sin embargo les voy a mostrar como les debe aparecer en este caso a ustedes que si están inscritos en los cursos de ingresos entonces simplemente es algo muy parecido a lo siguiente entonces en el caso de ustedes pues les debe aparecer la ficha del curso el curso en el cual están inscritos y en la parte de acá, la parte de su derecha les debe aparecer el símbolo de Blackboard que es la plataforma donde vamos a a empezar con el curso entonces simplemente pues podemos dar clic acá en este símbolo y nos va a aparecer nuevamente los datos a ingresar entonces pues en este caso podemos tener aquí colocar nuestro documento aquí colocamos nuestra contraseña nuevamente le damos ingresar y pues ahí de una vez va a aparecer ya la plataforma de Blackboard y vamos a poder iniciar con nuestro curso bueno una vez que estemos ya en la plataforma de Blackboard lo primero que vamos a verificar es nuestro nombre completo en la parte superior listo y en esta parte donde dice lista de cursos vamos a buscar el curso en el cual estamos inscritos para el caso de nosotros pues el que diga English that works level 1 cada uno va a verificar su su ficha entonces listo una vez tengamos esto podemos ingresar al curso y ya dentro del curso lo primero que vamos a encontrar es la página de inicio el home en esta parte de home que es lo más importante a mirar lo más importante realmente en esta parte es la parte de mis anuncios ok sin embargo ustedes tienen acá creado un botón especial para los anuncios donde ustedes van a poder ingresar una vez ingresen a la plataforma y encuentren esta página de inicio les recomiendo que una vez ingresen al botón de anuncios para los que son nuevos para los que son nuevos en estos cursos virtuales les comento que los anuncios digamos que es la forma de comunicación escrita que tenemos en la plataforma algo así por el estilo entonces ustedes siempre que entren a la plataforma deben leer los anuncios que aparecen acá en esta parte si se dan cuenta que ya yo les publique un anuncio de bienvenida el cual ustedes van a leer donde ustedes van a encontrar mi nombre van a encontrar la fecha de inicio del curso de terminación del curso y otros datos muy importantes les comentaba en el anterior correo que esta semana de inicio o week number one es una semana de reconocimiento de la plataforma en esta primera semana no vamos a completar ninguna actividad ninguna actividad de las que completen se va a evaluar o sea no les voy a dar ninguna nota pero todo lo que se pide en esta semana digamos que de reconocimiento se va a tener en cuenta que es lo que me interesa realmente esta semana número uno o esta semana de inicio que ustedes entren a cada uno de los botones que aparecen acá listo tienen que entrar al botón de Program Information donde van a encontrar el diseño curricular del curso la información del programa aquí van a encontrar una versión multimedia una versión descargable aquí van a poder descargar el currículo el diseño curricular del curso el cronograma pueden dar clic acá lo pueden descargar o simplemente pueden entrar y siempre mirar de que día a que día van a ir cada semana como se dan cuenta la semana número uno la semana número uno del curso empezó como tal el día de hoy 6 de febrero y pues va hasta el día 9 de febrero sin embargo digamos que estas fechas podrían en su momento ser modificadas pero en este instante son las que deben seguir porque esta semana uno digamos que tiene pocos días porque como les dije es una semana de reconocimiento de la plataforma y son cosas muy sencillas las que deben hacer bueno además del cronograma deben ingresar al botón de información del instructor donde van a encontrar toda mi información el correo el número donde me pueden escribir ok solo para escribirme y aquí pues el horario algunas notas etcétera bueno para esta primera semana que es lo que debemos hacer primero que todo pues seguir conociendo los demás botones aquí tienen el botón de mensajería interna donde pueden enviarme correos dentro de la plataforma o a sus propios compañeros el botón de sesiones en línea el botón donde están los foros en estos foros van a encontrar el foro social van a encontrar el foro de preguntas y dudas y un foro temático que más adelante pues se irá explicando como van a ser es importante que ingresen al botón de tutorials y es importante que entren al botón de software requirements ok en el botón de tutorials que van a encontrar van a encontrar digamos que una serie de videos con el manejo de sofia como participar en un foro como participar en un blog etcétera el manual de blackboard el manual del aprendiz como participar de manera correcta en los foros como descargar los certificados etcétera todo esto es importante que ustedes lo puedan leer y mirar y en la parte de software requirements usted va a encontrar un espacio donde podrán descargar todos los software que necesitan en su computador para que el curso lo puedan desarrollar de la mejor forma el digital en adobe java flash player google chrome por supuesto winrar winzip todo esto lo necesitan tener en su computador ahora algo muy importante que les quiero dejar digamos que bastante quiero aclarar en este momento no deben adelantarse en las actividades sin que yo haya dado las instrucciones necesarias porque muchas veces se adelantan y lógicamente luego en sus notas se ve reflejado el que no hayan seguido las instrucciones que yo he dado entonces para la semana número 1 que es la semana que inicia hoy que va a estar día 9 de febrero vamos a dar click en el botón donde dice previous activities week number 1 tenemos que hacer una serie de cosas muy sencillas y es lo que tenemos que hacer primero que todo actualizar nuestra información personal update of personal information van a leer esta parte y van a descargar el documento que aquí aparece donde se les va a explicar paso a paso cómo van a actualizar sus datos una vez que hayan hecho esto vamos a pasar al botón donde dice prior knowledge survey donde van a completar una encuesta una encuesta digamos que muy sencilla cosas muy básicas donde les van a hacer unas cuantas preguntas les dan click en comenzar y responden todas las preguntas y finalmente digamos que la parte más importante desde esta semana 1 es la participación en el foro social cómo participamos en el foro social primero tenemos que leer las instrucciones qué deben escribir en este foro social ustedes van a tener que hacer una personal information introduce yourself place of birth occupation your hobbies y todo lo que dice aquí lo deben escribir en el foro social en inglés no está de más recordarles y ahí digamos que una parte en español por si tienen problemas con la traducción acá para participar en el foro social simplemente damos click en el título vamos a encontrar mi digamos que el post que yo hice y la única forma de participar es dando click en el mensaje que yo ya publiqué de primera digamos que que publiqué de primero entonces le damos click ahí leemos lo que yo les tengo en esta parte lo que les escribí en este mensaje y van a dar click en responder cuando dan click en responder pues les va a aparecer una casilla donde van a copiar su presentación o también pueden adjuntarla si la quieren hacer digamos que un archivo de word de pdf como quieran al final vamos a dar click en enviar y listo eso es lo que tienen que hacer en estos días entonces hago un resumen de lo que vamos a hacer en esta primera semana entrar a la plataforma digamos que van a entrar cada uno de los botones programa information van a descargar el cronograma van a ver la información del instructor van a conocer los botones de mensajera interna los botones de foros los tutorials y algo muy importante este botón que dice aquí migrate que veis es el botón donde ustedes podrán entrar como aprendices y podrán ver las notas de las actividades que vayamos entregando a partir de la semana 2 en la semana 1 no tenemos notas simplemente pues se va a evaluar o se va a tener en cuenta la participación en el foro social pero no va a tener una nota como tal entonces pues les agradezco mucho que todas sus dudas y preguntas las dejen consignadas en el foro de preguntas y es este que aparece acá en el foro de questions and consult forum aquí pueden dejar sus dudas y preguntas les recomiendo que adjunten pantallazos para yo saber de pronto cuál es el problema y poder ayudarlos de la mejor forma entonces pues a partir de este momento les deseo muchos éxitos en el desarrollo del curso y pues estaremos les estar enviando mucha más información a sus correos casi por medio de la plataforma de la plataforma del curso del curso